La gobernación de Nariño llevó a cabo una importante reunión entre las asociaciones agropecuarias productoras y comercializadoras de leche de los corregimientos de Catambú, Comocondino y Santa Bárbara del municipio de Pasto y Tangua, con el propósito de buscar alternativas de solución a la salida de la empresa Alquería del departamento de Nariño. Bueno, hemos tenido hoy una reunión con el sector rural de Pasto, que se dedican al tema lácteo y también de los municipios de Tangua, con el propósito especialmente de buscar una salida a esta problemática tan compleja, pues el tema de la salida de Alquería de nuestro territorio, los compromisos que hoy ha querido dejar claro Alquería es que le sigue comprando pero les compra en Palmira y el transporte lo asumen los pequeños productores. Las asociaciones agropecuarias involucradas son Asociación San Francisco Cruz de Amarillo del Corregimiento de Catambuco, Asociación Megaleche del Corregimiento de Mocondino, Asociación Prolem y Poder del Campo en el Corregimiento de Santa Bárbara, municipio de Pasto y del municipio de Tangua. Lo que asumimos es el riesgo, el sobrecosto que trae esto por el tema de rosas, pues ya lo está asumiendo hoy el productor y eso pues tenemos que mirar mecanismos rápidos y oportunos. El tema principal que se abordó durante la reunión es el sobrecosto que representa para los pequeños productores el transporte de leche del departamento hasta la planta de Alquería ubicada en Palmira, en el Valle del Cauca. Pedimos el apoyo del gobierno nacional en subsidiar el transporte hoy de los pequeños productores, por eso nos hemos reunido con el secretario de Agricultura del municipio de Pasto, el doctor Milton Rosero, propio con el secretario de Agricultura del departamento y vamos a llevar esto a escalarlo al gobierno nacional cómo podemos apoyar a nuestros productores pequeños, cómo les subsidian el transporte, en la medida en que no se puede pasar con el cupo completo de carga por esta vía porque tiene la báscula y estos sobrecostos los tiene que aclarar pues el productor. Manifestó el gobernador de Nariño, John Rojas, que es necesario encontrar mecanismos rápidos y oportunos que permitan solventar esta problemática. Se ha decidido solicitar el apoyo del gobierno nacional para subsidiar el transporte de la leche de los pequeños productores. El ideal también es buscar un mecanismo de solidaridad de las empresas que están aquí, que siguen en el departamento de cómo acompañarnos también en este propósito de recibirles la leche y que les compre aquí a un justo precio. Eso es lo que tenemos que buscar y de solidaridad inmensa con todos los pequeños productores de leche. Manifestó el gobernador de Nariño que se espera que las gestiones den resultados positivos y se encuentren soluciones que beneficien a las 200 familias afectadas en el municipio de Pasto y a las 40 familias en Tangua. La colaboración entre la alcaldía municipal, la gobernación de Nariño y el gobierno nacional es fundamental para superar esta crisis y apoyar a los pequeños productores de leche en la región.